El Ministerio de Salud hasta la fecha registró más de un millón de casos de infecciones respiratorias. Asimismo, trabajan con la dotación de las vacunas correspondientes para combatir las influenzas que se van registrando en los departamentos del Estado. Bueno, estamos ligeramente por debajo de lo que el año pasado hemos tenido, pero bueno, estamos reforzando acciones, previniendo lo que es un brote de influenza que se tenga en cualquier departamento, e invitar a la población a que se vacune, que es lo más importante, para evitar que tengamos casos graves de gripe. Esto es dirigido a los grupos de riesgo, principalmente niños menores de 2 años, mujeres embarazadas, personas que tengan cualquier enfermedad crónica, y eso a veces uno no se cuida, los diabéticos, los obesos, los que tienen reumatismo, tienen que vacunarse, y las personas adultas mayores. ¿Esta vacuna es totalmente gratuita? La vacuna sí es gratuita, siempre lo ha sido. Invertimos más de 30 millones de bolivianos como Estado para garantizar una vacuna óptima para la población. Autoridades nacionales de salud aseguran que el gobierno central invierte alrededor de 30 millones de bolivianos en la dotación de estas vacunas, que serán priorizadas a las mujeres en estado de gestación, niños menores y personas adultas mayores, quienes están propensos a contraer la enfermedad.